Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica desde el modo recovery, tu Huawei Pura 70. Para eso apagamos el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Huawei. Así entramos en el modo recovery en el dispositivo. Para navegar en este modo usamos los botones subir y bajar el volumen para confirmar el botón encendido. Y ahora de estas opciones seleccionamos borrar datos, confirmamos, luego seleccionamos la opción restablecer valores de fábrica, confirmamos entonces. Después de eso aquí introducimos la palabra y es, y es, para confirmar seleccionamos restablecer valores de fábrica y esperamos. Luego salimos de aquí, entonces seleccionamos volver y pulsamos, seleccionamos la primera opción reiniciar. Confirmamos con el botón encendido y ahora esperamos. Y como ves el proceso de restecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.